Nosotros como Cámara, como Canadá, hemos tenido una petición constante que es la deducción de los alimentos, del consumo de alimentos. Siempre es un trabajo que tiene que ver desde los diputados federales, que tienen que legislar, que tienen que hacer la petición. Ya se hizo un programa a nivel federal por parte de la presidencia de la república donde se llama Ven a Comerzo. Entonces, ya se dio el primer paso para empezar a ver la luz, como dicen las ciudades de Zúnel. Bueno, definitivamente que en los últimos años se ha sentido en parte la disminución de los presupuestos federales en cuestión de inversión de infraestructura hidroagrícola. El Consejo de Administración, que preside el señor Juan Leiva, pues siguen haciendo gestiones con el propósito de poder incrementar o al menos mantener los presupuestos de inversión de la parte federal en los mismos niveles. Sin embargo, ha sido un poco difícil poderlos conservar y pues lo que sí vemos, pues la necesidad de que se continúen con las inversiones en lo que es el campo.